Vamos a hacer una prueba ahora con... Puse un portacápsula muy liviano, así que tuve que poner unas moneditas arriba Con un ortofón que son muy... son muy chiquitas, ¿no? La 20, la 10, la 30 Tipo Concord Vamos a probar ahí la Tiene mucha suavidad el ortofón, es muy lindo Bueno, escuché el agudo, ¿eh? Pero es muy bien la guitarra, a mí me encanta como está Sonido bien analógico Buscando la púa correcta La música del toquínio Vinícius ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!